¡Hola a todos! Se acerca la primavera, ya demasiado cerca, estamos como a dos semanas o si no es que menos para que llegue la primavera y ya veo las reacciones en todo, todo, bueno en todas mis plantas, pero antes ha llovido, ya han debido ver en el principio del video como estaba lloviendo y es agradable, son las primeras lluvias que anuncian la primavera y he visto que las plantas han empezado a brotar de manera natural y normal como debería ser y no como las ciruelas, ahora les voy a dar una pequeña muestra, pero antes quiero que vean aquí arriba, como llovió he visto esto, que aquí se acumula agua, pero nada sería eso yo normalmente soportaría eso, vi que aquí hay un agujero, no sé por ahí, el problema es de que yo pensé que las palomas, que esas traviesas iban a estar calmadas, está un poco bajo, es por el peso del agua, vaya hubo peso en el agua, yo me di cuenta que las palomas vienen acá, ya no pueden picotear las hojas ni arrancarlas, pero lo que hacen estas palomas es de que se paran en, aquí en el plástico, se paran ahí y comienzan a picotearlo, no sé por qué, pero lo picotean y he visto que allá ya lo han perforado y sé que ellos han sido, han sido esas palomas por el hecho de que el día en que vine subí de sorpresa, estaban picoteando, me miraron y se volaron, cuando vi estaban abriendo un boquete en el plástico, se pasan, quieren entrar aquí como de lugar, no sé por qué, si aquí hay un espacio grande donde pueden entrar tranquilamente, o bien les gustará picotearlo, no sé, bueno pero a lo que venimos, aquí está mi ciruela y miren eso, oh que no, ahora sí está floreciendo de manera normal, esta es mi ciruela verde, no hay, ah no el otro está acá al lado, es su primera flor, más bien ella está normal, pero si lo ven está brotando ya hojas casi de manera prematura, esto debería estar así como en cuatro semanas o un mes o un poco menos, pero por lo menos ya estoy viendo de que se están adaptando, acá está la otra ciruela, la que estaba más despierta, ya las flores se han marchitado y debe haber por ahí algún vestigio de frutos, donde están, eh no hay fruta, aquí está, estos son los vestigios de los primeros frutos, si se dan cuenta, si miran, en el centro ven una mancha rojiza, es el fruto que está saliendo, enfocado, el fruto está saliendo por ahí, es una belleza. Como les dije, cuando una planta empieza a florecer fuera de su época, o es obligada a florecer, sin preparación previa, obviamente va a pasarla muy mal por el hecho de que han visto a mi ciruela, tiene poco fruto, el fruto suele ser un poco más amargo y sin contar de que va a haber más follaje, más hojas que flores y que frutos, ahora solo encontré tres y eran unos cinco, obviamente por la falta de nutrientes, debo suponer que ha abortado las otras flores, los otros frutos, y estas no debo dejar que aborte o que las suelte, así que tengo que fertilizarlas lo más antes posible, y eso que su tierra era bastante fértil, pero son las consecuencias de haber errado, bueno en la cuestión de la temperatura, le hice despertar muy prematuramente. Miren esto, aquí está una joya, esta planta es una joya, hice un video de esta planta hace tiempo, esta es una mimosa púdica, no inverna la mimosa púdica, pero lo que hace es simplemente encoger sus hojas en el invierno, se encoge toda y cuando comienza primavera, comienza a brotar con mucha fuerza, ahora debe estar ya despierta, a ver, vamos a ver, eeeh, jejeje, nos está moviendo, el hijo de su madre, me hace quedar en vergüenza frente a ustedes, dice la cámara, no sé por qué esta planta siempre ha sido así, cuando está, estoy solo sin grabar, mucho que se mueve apenas la roso, pero cuando estoy grabando, nada queda que se queda ahí inmóvil y no quiere mover ni una hoja, pero aquí hay más. Mejor ya no la molesto más, porque como les dije en mi antiguo video, las mimosas púdicas se acostumbran a una presencia, en sí esta planta está acostumbrada a mi presencia y cuando yo trato de hacerla mover, la acaricio, no, como les dije frente a cámaras, no se encoge para nada, no, no quiere ni moverse, pero cuando viene otra persona ajena la toca, ni siquiera bien la rosa, ya se cae sus hojas. Tiene esa, no sé cómo mencionarlo, no sé si decirlo, costumbre de conocer a las personas. Ups, perdón. Pero la mimosa se va a acostumbrar a ustedes y ya no va a querer moverse, porque obviamente la planta va a saber que no le quieren hacer daño y en vez de gastar energía en mover las hojas y hacerlas caer para que tenga una apariencia mustia, simplemente no se molesten eso, porque ya saben que nosotros somos benignos con ellas y prefiero no molestarlas. También si molestan mucho esas plantas, decaen, gastan mucha energía en moverse, igual que una planta carnívora. Eh, miren mi cedrón, hay que quitar los hierbajos, pero están brotando por todo lado. El cedrón tampoco hibernat, no tiene esa tendencia de entrar en hibernación, pero sí encoge sus hojas. Y se va un poco de perfume. Ahora no, está, mmm, está muy aromático. Me encanta mi cedrón, me encanta. Este es el motivo principal por la que quiero hacer este vídeo. Quiero trasplantar a mi corona de Cristo, que ya es muy grande para esta maceta, sin contar de que está aún inclinado. Y es una corona sacrílega, porque la cruz está al revés. Bueno, la voy a trasplantar en un momento. Ahora, ¿qué hago con esto? Este es mi San Pedro, ¿eh? Quería ponerle una maceta grande, pensé que este iba a ser suficiente por el momento, pero no, es un chiste. Esta maceta es extremadamente pequeña. No le alcanza ni una, ni la mitad. No, tampoco quiero hacer un desplante a mi querido San Pedro. ¿Qué hago? No, esto lo reservo para otra planta mucho más pequeña. ¡Ay, cielo! Ya también va a ser primavera y el San Pedro, al sentir algo de la humedad, va a empezar a empezar a crecer y a reunir agua para el invierno. ¿Qué hago? ¿En qué le puedo poner...? Encontré esta vieja maceta, que la utilizaba para otras plantas, pero no la veo digna, sinceramente, nada digna. A ver, creo que voy a improvisar una maceta para la siguiente y voy a, nuevamente, no sé, creo que o compro una maceta o bien puedo improvisar otra maceta, aunque sea de una botella que sea más decente. Que esta como que ya está como para la basura. O para cultivar ajos. Aquí pueden entrar dos ajos. Es un buen tamaño. Mejor lo guardo. Esta es mi manzana de color verde. Es algo curioso. Tampoco digamos que ha invernado. Han cogido las hojas muy chiquititas y las botó. Ahora está brotando las hojas grandes. Esta planta es injertada, ya que la compré muy débil. Me costó ¿cuánto? 20 pesos. Estaba a punto de morirse. Yo la salvé, dio unas tres manzanitas y luego de ahí ya no quiso dar a más. Fue por el peso. El tronco era muy débil, muy chiquitito y no sabía cómo engrosarlo así de manera rápida. Así que le puse en un cernidor. Bueno, este es un basurero, no es un cernidor. Pero cumple esa función. Y les digo algo, funcionó. Le entutore con este alambre duro. Y vaya que sí funcionó. Y funcionó muy bien. El tronco ya está grueso. Y estoy viendo que ya no está como antes débil, que sí va para todo lado. Ahora se pone fuerte. Aquí está la cicatriz del injerto. Es una buena planta. La voy a poner en una maceta grande. Es para esta primavera. Quiero mis frutos. Yo creo que esta va a dar flores a mediados de primavera y frutos para otoño. Bueno. Amigos míos, muchas gracias por acompañarme en otro día, en otro video. Esta vez un poco más cortito y con menos, menos, digamos, cosas que mostrar por el hecho de que estoy preparando mis plantas para cuando llegue la primavera. De lo contrario, podría cometer el viejo y sinceramente común error de querer atender a las plantas a destiempo. Y estas se desvitalizan y no dan muchas flores, no dan frutos y etc. Tantas conjeturas que lleva el hecho de hacer las cosas a destiempo. Así que estoy aprovechando estas dos semanas más o menos que me queda antes de que comience la primavera. Aunque estoy viendo que el clima ha cambiado. Está más tibio y está ya lloviendo. Básicamente la primavera llegó a partir del día de hoy. Pero no, ya no importa. Legalmente la primavera va a empezar el 21 de septiembre. Así que tengo que alistar a todas las que pueda. No puedo trasplantar a las ciruelas, pero voy a trasplantar a la manzana o al manzano. Bueno, ya he cambiado de maceta a mi corona de cristo que necesitaba sí o sí un espacio urgente. Estaba en este tamaño de macetitas. Tengo dos. Lo cual es muy pequeño. Realmente ya le tallaba muy pequeño. También ya mi mimosa ya ha crecido. Tengo que ponerla en un lugar prestigioso porque va a crecer grande. Va a empezar a moverse por todo lado, creo. Pero ya ni modo. Bueno amigos, espero les haya gustado el día de hoy el video. Suscríbanse a mi canal. Espero que me den like. Y síganme en mi canal alternativo. Pacoda Online. Que ya está disponible para todos ustedes con un nuevo capítulo. Así que amigos, nos vemos en Pacoda Online. Cuídense mucho. Hasta la próxima.